¿Qué es trabajar colaborativamente? Quizás lo haces seguido pero nunca te detuviste a pensar en ello. ¿Qué es trabajar colaborativamente? Trabajar colaborativamente es llevar adelante una tarea o proyecto en conjunto. Es cuando un grupo de personas aporta ideas y conocimientos en pos de un objetivo. Este grupo puede ser grande e incluir empresas o corporaciones, o puede ser pequeño. El trabajo colaborativo incluye cooperación entre los miembros del grupo durante todo el trabajo, aprendizaje activo que se lleva adelante la interacción entre los miembros del grupo, interdependencia positiva, ya que para que el proyecto progrese es necesario que los miembros no compitan, responsabilidad de cada integrante para el cumplimiento de las tareas. En el trabajo colaborativo no solo se adquieren y ponen en práctica conocimientos, también habilidades y actitudes. Por ejemplo, respetar las iniciativas de otros, comunicarse, intercambiar y aceptar ideas. Su resultado siempre es más rico que la sumatoria de trabajos individuales. Por otro lado, la interacción de los participantes hace que cada uno aprenda más de lo que hubiese aprendido solo. ¿Qué hay que tener en cuenta el trabajar colaborativamente? El liderazgo es compartido. Todos tienen el mismo propósito y deben trabajar para cumplirlo. Todos pueden y deben dar ideas libremente. Si surge un problema, es importante discutir abiertamente para lograr consenso y alcanzar una solución. Por lo general, los integrantes tienen diversas habilidades, por eso es importante reconocerlas y aprovecharlas. Siempre hay que tener presente que el alcance de la meta afecta e involucra a todos. Es clave realizar una buena planificación y estructuración previa para alcanzar el éxito. Como primer paso, se deben fijar objetivos claros y definir la metodología que se va a aplicar. También puede ser útil determinar un cronograma de trabajo para organizar las etapas, prestar atención a algunas variables prácticas, la disponibilidad de recursos, la organización de grupo con coherencia, la distribución de actividades, los mecanismos de seguimiento y evaluación. La tecnología juega muy a favor de este tipo de trabajo. Hoy es muy fácil encontrar en línea entornos colaborativos que permiten trabajar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Plataformas educativas, redes, documentos compartidos. El trabajo colaborativo es una excelente manera de llevar adelante proyectos porque favorece los vínculos interpersonales, habilita nuevas fuentes de información y ofrece un lenguaje común a todos los integrantes del grupo.